Los panelistas de la Academia 2024 y el quinto juez desde su casa vieron confrontados a los semifinalistas en poderosos duetos constatando su presencia en el escenario y la proyección de la voz en la primera parte de la noche para dar pase a las interpretaciones como solistas mostrando que merecían un lugar en la O final y es que la opinión de los especialistas fue certera en comentarios marcando el talento y crecimiento en cada uno de ellos dentro del reality Las votaciones del quinto juez de la Academia definieron en la primera parte del programa al alumno que eligió al primer finalista y se trató de Mario Quirón Los competidores restantes lucharon por su lugar en la final del reality demostrando que pueden ser el próximo gran talento que habla hispana Sin embargo para el eliminado fue un domingo 29 de septiembre amargo por su salida a solo un paso de la gran final del reality de canto más famoso de TV Azteca Luego de que vimos a Mario convertirse en el primer finalista de la academia los demás alumnos tuvieron que enfrentarse de nuevo con el público jueces y todo México señores que quería saber qué es lo que podían dar los alumnos para llegar hasta esa ansiada gran final Si bien existían ciertas académicas que sabían que podrían estar salvadas gracias a la popularidad que tienen como son Marlara e Isabely Laina existían otros que no sabíamos que su talento eran innegable pero no el voto del público Luego de este décimo primer concierto el eliminado de esta noche fue Jessy Portillo Así es, Jessy que ahora deberá de buscar su sueño lejos del reality de canto más famoso de Azteca ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal